¡Suscríbete! Estoy seguro que les va a gustar mucho ¿Por qué? Porque es un juego en el que Simplemente eres como una bala humana Y te tienes que tirar Y está entretenido Vean, fíjense Si te fijas por aquí Hay como obstáculos en el camino Y yo tengo que llegar al final Sin chocarme con nada Para no morir de un madrazo ¡Puta madre! Y me muero en el último A ver, tranquilízate, por favor Tengo que apagar las nubes, ¿eh? Recuérdenmelo, por favor Que alguien me lo recuerde en los comentarios Ahí está, a ver Apagar nubes Vídeo ¿Dónde están las...? Aquí están, pendejas nubes No me dejan ver ¡Mierda! Sí, no se creen que está tan fácil O sea, está divertido Más que el pósulo, obviamente Porque por lo menos sé Qué mierda tengo que hacer Pero de que está fácil No está tan fácil, mijo O sea, si te dijera yo Que en mis tiempos Esto solo lo hacían Acróbatas profesionales, mijo Pero ya ve cómo se hace ¿No? Estás acá Putísima madre Me cago en la concha De tu mamá, mijo Sí, sí, sí Ay, ahora te vas para adelante Y te das No puedo O sea, no puede ser Que no puedas pasar el primero Se supone que es el fácil Bueno, de hecho no Aquí varía muchísimo Bien, pasé A ver Excel segundo Y este se titula Return to Home No es broma No le voy a picar ese botón Ni borracho Ni borracho Ni borracho Otra vez Otra vez No pasa nada No pasa nada A ver 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 Chinga tu puta madre Otra vez No pasa nada Es que si fijan Se está como laggeando No sé por qué se está laggeando Vamos, vamos, vamos Ok, no tengo idea Porque estoy vivo Pero Es obra del Ah Si hago esto Y voy bajando así Poquito a poquito De poquito a poquito De poquito a poquito No Yo creo que es trampa Yo creo que es trampa Yo creo que es trampa No te mueras Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Ah Poquito a poquito 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 A ver ¿Por dónde? Tengo que idearme un lugar Una estrategia Un lugar solamente para mí A ver Creo que es por acá A ver Ahí está Creo que es por aquí Mi lugar preferido De la vida A huevo Ahí está Perfecto Es que hay lugares Donde no hay nada Pero es muy difícil saberlo Obviamente pues Tiene que haber algún lugar Si te pones en creativo Seguramente encuentras uno Donde no haya obstáculo Pero pues No Así no se puede Hay que hacer las cosas bien Hay que hacer las cosas bien Como por ejemplo Por aquí Horriblemente bien las hice Pero no pasa nada Me voy a pegar hacia la esquina de acá Ok Por eso digo que no Ahora sí me voy a pegar hacia la esquina de acá No me pasa nada Porque soy inmortal No sé qué me pasó Y ahora sí me muero Ahora sí me muero A ver otra vez Con cuidado Puta madre Es que Se ve muy distinto O sea Se ve como si estuviera Muy adelante de mí Las cosas Cuando no lo están Y lo están Enfrente de mi cabeza Ok Ya vi un área Que puede ser Productiva Esta vera Ya vieron Bueno Vamos a volver a intentar Por aquí Ahí va Ahí va Ahí va Es que No se me carga el maldito mapa A ver ¿Cuántos chunks lo tengo? ¿En 6 chunks? No Es que cárgame más Mijo Cárgame más Por favor A ver Con 9 está bien A ver Espero que me cargue Vamos 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 1, 2 Sí Carga 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 Ah Ni siquiera me fui por mi lugar estratégico No pasa nada No pasa nada Por aquí Me voy por acá Y ahora Por aquí Pa Un ca Ay Estoy vivo Estoy vivo Gracias 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 Uy Un corazón Un corazón Esto Cuidado Una, dos Y Muy bien Perfecto 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 Muy bien Muy bien A dos corazones Me quedé Esto que es La jungla The jungle The jungle Por aquí abajo Es Por arriba Ok Es por aquí Perfecto Con cuidad Y Este está Como muy despejado El centro Si me voy Por aquí Y luego Por acá Olvídalo Está súper No No está nada despejado Cuidado Ok Gracias Por la oportunidad Gracias Gracias A ver Una Dos Y Tres No sé si esto se permitan Pero Ay Ya me caí Ahora sí No pasa nada No pasa nada Que para eso están los amigos Para eso están Uy ¿Viste la técnica de helicóptero? Le empecé a hacer así A ver Si le hago así No olvídalo No se puede No pasa nada A ver Vamos a ver por aquí Que tenemos un poco más de visión Bueno quizás por un poco más abajo Bueno quizás todavía un poco más abajo Uy un corazón Mira Por aquí puedo Por aquí puedo Por aquí puedo No veo No veo No veo No veo No veo No veo Vieron como no se va cargando el mapa O sea además está súper súper alto Entonces no está tan fácil Llevo 44 muertes No lo puedo creer Ok Va el templo de la jungla Esto que No Del templo del desierto Perdón Esta está Esta está Ok Por lo menos esta está más fácil ¿Ya vieron? Mira Es para acá Oh Lo logré Lo logré Ahí voy Ahí voy Ahí voy No está tan difícil este No está tan difícil Es lo que me agrada Uy Ve si me caigo rápido Igual puedo agarrar el boost Y caer No Ya morí A ver Caigo por acá Y agarro No olvídalo Ya morí Uy Uy A ver por acá Por acá Por acá Ya es por el lado izquierdo Hacia acá Es por acá Uf A ver con cuidado Con cuidado Que no te me Quiero que me mates A ver No veo nada Por aquí A ver Es que está A ver Quizás si la agua Así sea más fácil ¿No? Uy 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 Se ve No Este está muy complicado Este está muy complicado Porque no se ve nada A ver Otra vez Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Por acá Vamos 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 A huevo No sé por qué Bueno Ya me murió Vamos para acá Ahí está Perfecto Bueno por lo menos Descubrimos el pequeño Lugarcito ese Para poder bajar más rápido Muy bien Y luego por acá No te mates No te mates ¿Cuánto vida nos queda? Ah nos queda bastante Nos queda bastante Tú sigue bajando Sigue bajando Continuemos Por acá Uy Uf 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 Buena esa Buena esa 63 muertes Nada del otro mundo Nada del otro mundo El end Digo el nether El nether El nether El nether Este va a estar Complicado Si Este va a ser más complicado ¿Saben por qué? Porque ya no voy a poder hacer Mi truquito de bajar Solamente porque ya hay fuego Entonces fíjate ¿Qué pasa si bajo? Pues muy bien Bajas no te pasa nada Por unos cuantos segundos Pero tengo que bajar Súper rápido Porque si no Me empiezo a quemar así A menos que lo apague No, no lo puedo apagar Necesito el agua Para apagarme Me morí No pasa nada Bueno Vamos a comenzar Si te mueres Comienza de nuevo Si te mueres Comienza de nuevo Este si está muy difícil Este si está muy difícil Este si está muy difícil A ver por acá Bien, bien, bien Por aquí encontré un atajito Bien, bien, bien Por aquí encontramos un atajito Por aquí Vamos a ver Puta madre de un culo No, es que si está muy lejos O sea Yo pensé que me quedaba cerca Yo pensé que me quedaba cerca Como para hacer mi truquito Pero no me queda cerca No, no me queda cerca Por acá Por acá Eso fue una gran ayuda Pero Me sigo matando A ver Si me tiro ya Directamente hacia acá Así Más fácil para mí Más fácil para mí El end O sea, no llegas a ser Invencible Hacia acá ¿Cuál es tu puto problema Estúpido Cae el de mierda? Ah No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo En serio No puedo O sea Neta Está muy difícil Por acá Lo logré Lo logré Pensé que me iba a matar Pensé que me iba a matar Hay un dragón aquí ¿Qué? ¿Me va a atacar? ¿Qué va a hacer? Imagínate que me tira ahorita Con cuidado Amigo Con cuidado Cuidado con las alas Cuidado con todo Por favor No quiero que me hagas dañito Ni que me hagas Aleluya 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 Bueno gente Pues espero que les haya gustado el video Si fue así Por favor dejen su like Y nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Hasta luego Bye Salud Bye Gracias por ver el video.